Bueno, estamos aquí en los estudios de Harry Potter y este es el salón de pociones. Aquí van a ver. Aquí está el profesor Snape, que es mi favorito. Miren, aquí está. Y les voy a enseñar, nos vamos a venir para acá para que vean esto que está súper padre. Y voy a ver si el esposo se puede poner aquí enfrente de mí para que lo vean. Miren, oh, this is Fang, el perro de Hagrid. Y les voy a enseñar la casa de Hagrid. Aquí está. Oh, thank you, baby. El esposo está tomando fotos y eso me ayuda muchísimo porque así me enfoco nada más en ver y en enseñarles. Esta es la casa de Hagrid. Este es Fang, que obviamente era más, era pequeñito, pero en la película aparenta como que es grande, grande. Ahora vamos a hacer algo aquí, a ver si nos dejan. Ahorita el esposo me va a ayudar a detener la camarita para que vean, miren. Miren, miren lo que vamos a hacer. Ah, jajaja. Así que, ahí está, unos retratos. Déjenme decirle que todos estos retratos tienen los rostros de la gente de producción de las películas. Y eso está padrísimo porque los tomaron en cuenta para, este, dejarlos ahí, este, para la historia, ¿no? Entonces, mi esposo está muy interesado en ver a Fang. Que vean que el tamaño de perro, qué hermosura. El gato de Hermione, cuervos, miren que padre. Y esta es la casa de Hagrid, los uniformes de Quidditch, el deporte que ellos practicaban. Y ahorita me voy a meter aquí si el esposo me da chance porque, híjole, o sea, qué bárbaro. He tenido que corretearlo por todos los estudios. Una escoba Nimbus, sí, déjenme ponérselas mientras el esposo me da chance de hacer mi magia. Disculpen si en el momento tengo que cortar, pero es porque, en algunos lugares, no sé por qué, no nos dejan. Que se me hace lo más ridículo, ¿eh? Porque, este, pues nada más es caminar unos pasos de otros. Esposo, Nil, Nil. Esposo. Esposo, esposo, esposo. Pinchen eso. I want you to put in there. I don't know if you're out. Say, hi. Hi. Okay. El va a detener. Put it here and let me do that. Yeah, you go. Okay. Take it. Okay. Oh, wait. Okay. 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 ¡Gracias! 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 A lot of the magic of Harry Potter has been done on G stage, G for green stage. He has a new screen, a coloured screen, or a crown screen, to separate any element from the background. We then abstract the blue and reveal the new background. Through the Brum flight over London, where they flew down the river, we shot people green screen or brum sticks, and then shot our place in London from boats, bridges, helicopters, and we married the two together seamlessly. When we created the war-tell of Dragon's Lear Corners, from our age 4, we shot a music back in the place clean in Scotland, and then Harry sent them, and of course that took the dragon. It was an amazing opportunity to play with the streets of London. Let's go out real street, real locations. That's why we shot all the background lights, that we used outside the world as a driver. When you're inside the bus, we did that on the stage, so you have a condition of interior and exterior world. When you see it all put together, you just think that's what happened, that's all real. What happened is, what happened is, another one and the other one's left to the street. So here, by the way, we had to go to the bathroom, that was another nice place in the house. We're all done right now. We're all done right now. We'll be in the office just now. We're all done right now. We're all done right now. You're done right now, we're the other two of us. mil, mil disculpas es que me lo quité ya no lo, espero que hayan escuchado aunque sea poquitito de lo que estaba yo diciendo, que les digo que nos disculpen por favor, porque bueno, pues esto está muy amateur pero bueno, entenderán que pues también nosotros estamos tratando de disfrutar igual que ustedes entonces por momentos van a ver que ando por aquí, por allá, que me regreso, que no me regreso pero pues lo hacemos con mucho cariño miren compartiéndoles esta experiencia maravillosa para mí es la segunda vez que estoy aquí pero mi esposo es la primera vez, entonces lo tengo que andar correteando ya sabrán entonces van a escuchar oye, compra esto no, oye, ve el otro, ya sí ay, ya se me perdió el hijo del maíz ay, ya, ya vi, es que está tomando fotografía del efecto pero vamos a tomar otro entonces me voy a meter a este lugar y van a ver la perspectiva de la mesa que se hace grande, aunque vean el tamaño pero lo van a poder ver en la cámara nada más déjenme pedirle al esposo que me haga el favor de venir y mientras les voy a enseñar ah, la casa de los Whistley que esta está muy padre y muy importante miren usted mire usted, mire usted sí, tampoco puedo exigirle que esté aquí conmigo todo el tiempo porque pues es su primera vez y no quiero que tenga mala experiencia de que me la pasé regañándolo porque tomaba o no tomaba fotos vean cómo se mueve solito el cuchillo estos son los son hijos estoy segura que este es el traje del papá de la mamá de los gemelos y de Ginny Whistley déjenme ver pongo en medio bueno y esta transmisión ha sido más más larguita porque nos han permitido aquí no nos han dicho que no, miren vamos a esperar un poquito porque esta cosa también se mueve ah, déjenme ver aquí dice que movamos la mano para que se mueva oh oh, thank you miren ahí solito está tejiendo ay, nada más porque el esposo no me deja sino cómo voy a poder ver que vean el efecto esposo baby baby I'm going I'm going so can you do this and check the camera because supposedly we have an effect can I? yeah watch it too hey oh, don't worry don't worry alright, that's it oh, don't worry no, no, no no, no, love no me no no ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 ¡Ay, esposo! Déjame... ¿Qué es eso entonces? ¡Ah! ¡Ah, sí! En todos modos, toma la foto para la familia y puedes ver la perspectiva Ay, perdón a todos, pero es que el esposo no entendió que estamos haciendo Es que en la perspectiva de la cámara hay cierta forma que las cosas se ven más grandes Por eso en las escenas de la casa de Hagrid parecía que la mesa... Miren por ejemplo, ahí ven al niño y el niño parece un gigante y los que están atrás se ven pequeñitos Esa era la perspectiva que ponían para la casa de Hagrid para que él se viera como un gigante Pero al parecer el esposo no entendió la idea Estos son los mortífagos Estos son los seguidores de Voldemort Transmitiendo... ¿Qué pasa aquí? Estoy tratando de hacer algo pero no hay... The Dark Mark ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya, ya, ya! Son unas moneditas que te venden Y ahora... ¡Ah! ¡Miren! Esto está increíble y espero el esposo encontrarlo para que nos tome una fotografía Porque esta es la puerta que da el jardín Y vamos a entrar yo creo Pero no sé a qué horas podemos entrar o en qué momento... Sí... Aquí tenemos que entrar... Mira... ¿Está permitido entrar? Ah... En unos 10 minutos... 10 minutos... Muchas gracias... No nos vamos a mover de aquí porque en 10 minutos vamos a poder entrar a esta atracción nueva Esta sí es por primera vez que vamos a entrar juntos en 10 minutos... Así que vamos a enseñarles nada más lo que está por aquí... Para que ustedes lo vean... Miren los uniformes... Los trajes de Hagrid... Para que ustedes vean... Este es un... Monumento que está... En el ministerio... Y vamos a entrar al ministerio de magia para que ustedes vean... Y espero encontrar al esposo y no se me haya ido a otra parte porque en 10 minutos vamos a entrar... Al... 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 Al bosque prohibido... Y esa es una nueva atracción para mí... Sí... ¿Dónde está mi muggle? Ay... Lo voy a matárselos prometo... Miren... Esto... Es parte del... Ministerio de magia... Vean qué belleza... Pero todo esto es plástico... Ah... Ya lo vi... Déjenme decirle que no se puede mover de aquí... Miren esto... Mi amor... We need to be here 10 minutos... They're going to open the doors for the... Forbidden... Oh, right... Ok... Ok... So... Ok... Can you take some pictures of everywhere? Oh... Thank you... Ya hacen... Ya se alteró... Ah... Ya me dijo pinche... Ya... 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 K... Aquí van a huir de todo eh... Miren... Ahí están... Tomando clases los chicos... Los niñitos... Para utilizar las varitas mágicas... Miren... Oye... Jamás le dije... Puedes decir... Cualquier rocerión... menos la cuertona, la que empieza con pele, dije. Esa sí no la puedes decir delante de nosotros. Dije, pero todo lo demás puedes hacerlo. Ah, Rita Skeeter. Esto es de la reportera Rita Skeeter. Miren. Es que nada más no puedes decir Pluto. Sí, miren, aquí se ve mejor. Ahí está. Todo esto que ven es plástico, aunque obviamente en la película parece mármol. Miren, aquí es donde ya está reunido Voldemort con sus mortífagos. Y aquí están torturando a esta mogul. Mogul, o sea, a una persona que es simple ser humano, no es, no tiene ningún poder. Miren, aquí está la... ¿Qué? Miren. 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 ah no no está enojado no está enojado los voy a dejar un momentito porque nos vamos a quedar aquí hasta que abran y vuelvo a transmitir y sirve que tomo fotografías por favor estén con nosotros denle like a la página denle seguir para que le lleguen las notificaciones de transmisiones en vivo si alguien nos mira de un país de inglés o hablan inglés por favor like nuestra página y sigan con nosotros voy a parar pero voy a hacer otro broadcast en cinco minutos así que vamos a entrar y ahí sí estoy súper entusiasmada porque es la primera vez es una nueva atracción así que vamos a ver de qué se trata los dejo un momento y tomo fotografías sale ahorita nos vemos